En estos momentos para la Corporación de Exalumnos, estamos con el ayudante que se va y el ayudante que llega. Le vamos a pedir al ayudante que se va que nos dé su nombre y de qué promoción. Muy buenas tardes, soy el Capitán Claudio Rosasarias, promoción 2007. ¿Y el ayudante que se incorpora? Capitán Patricio Pantoja Grindel, promoción 2009. Bueno, usted debe ser de todos los Pantojas que hay en la Escuela Militaria. Así es. ¿Hijo del coronel Pantoja? No, hijo del mayor Pantoja, Tapia. Tapia, perfecto. Del 75. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí de ayudante? Estuve un año. ¿Un año? Un año. Y de todo el tiempo que estuvo acá, ¿qué es lo que más le llamó la atención de lo que hay aquí en este minuto? Bueno, principalmente aquí hay mucha historia contenida, pero lo que yo destacaría más de esta dirección es su personal. La verdad que tenemos gente acá que lleva bastante años en nuestra Escuela Militar sirviendo no solamente a los oficiales, sino que a todo un país. En las distintas actividades que han realizado. Tenemos a don Gabriel Fonsalía, más conocido como El Guillo. Tenemos a don Alejandro Saavedra. A la señora Dorita. Que son personas que realmente han marcado y apoyado a cada uno de los directores. Y hay ayudantes que también han trabajado en esta dirección. Por lo tanto, ellos son parte importante de esta historia. Y son las personas que yo más destacaría. Exactamente, claro. Y respecto de la oficina, hay algo interesante acá, ¿verdad? Mire, mi comandante, la verdad es que hay muchas cosas que me llaman la atención. Una de las cosas que comentábamos un día atrás es la importancia de las mascotas en la unidad de militares. Y hay un cuadro que lleva mucho la atención que es el que está cercano ahí al fronte. Vamos a echar un vistazo aquí. Donde se puede apreciar algo muy interesante. Yo como soy deportista y me encanta el ciclismo, podemos ver una unidad que está con su respectiva bicicleta. Y al costado izquierdo, inferior izquierdo, hay un perrito. Un perrito. Y algo, un rasgo distintivo de todas las unidades del ejército, que siempre hay una mascota que se adopta. Y que también tiende a aparecer en los desfiles, en los momentos más inesperados. Exacto. Bueno, acá en la escuela también han habido mascotas en las compañías. Especialmente los cadetes que están recién llegados. Y los acompañan para todos lados. Van al rancho juntos, salen corriendo, llegan a la compañía y es realmente un espectáculo. Así que yo creo que usted le ha dado el clavo respecto a esto. Sí, le reciba bastante la atención, mi comandante. Exacto. Bueno, ¿y se podría saber a dónde se va después de esto? Bueno, me conté la responsabilidad que me comentaron ahora. Es asesor logístico. Por lo tanto, un importante desafío. Algo que creo que me ha entregado las herramientas necesarias para poder desenvolverme de muy buena forma en un futuro próximo. Así que ahí estamos con toda la motivación y convicción también para poder enfrentar de buena forma este importante desafío que se viene. Muchas felicitaciones. Ha sido un año realmente excepcional, con un excelente ayudante. Y el asunto es que yo estoy seguro, yo soy meteorólogo, que usted va a ser el futuro director de la Escuela Militar. Muchas gracias por su alta expectativa, mi comandante. Muchas gracias y un saludo afectuoso a cada uno de los integrantes de nuestra corporación de la Escuela Militar. Y también aprovecho de saludar a sus compañeros de curso. También, la verdad es que yo me siento tremendamente orgulloso de la promoción de la cual soy parte, año 2004, 2007, que nos formamos acá en este instituto. Puedo sentirme muy orgulloso porque tengo muchos compañeros de promoción que han estado en el extranjero. Hoy en día tenemos al Capitán Daniel Órdenes representándonos en el territorio antártico. Tenemos al Capitán Jorge Elgado que ha estado en Bosnia. La verdad es que acá también en la Escuela Militar hay oficiales que son tremendamente, unos muy buenos embajadores de nuestra promoción. Hoy día, de hecho, el Capitán Aceña recibió la distinción como profesor destacado a nivel anual, digamos, de nuestro instituto. La Capitán Sofía Silva como mejor oficial de los servicios. Por lo tanto, la verdad es que me siento muy orgulloso. Y uno de los rasgos distintivos de mi promoción es que cada uno de nosotros nos alegramos con las grandes alegrías y satisfacciones que nos dan nuestros padres. Aquí no hay competencia, muy por el contrario. Nos quieren mucho, nos apoyamos. Y creo que todas las promociones podrían decir lo mismo. Siempre cuando uno de nuestros integrantes, como así como integrante de otras promociones, tiene alguna situación en particular donde demanda apoyo, nuestra promoción está. Y es por ello que le envío un afectuoso saludo a cada uno de ellos. Muy amable, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.